Como te extraño mi amor, que ya no puedo con este dolor Me la paso bien agüitado y ahorita me estoy aventando un pincheca guamón Mi corazón ya ni palpita, me dice que no me agüite mis compitas Me dice que chico de rucas pero yo nada más quiero una morrita La verdad sin ti no soy nada y me siento de la chingada Desde que tú no estás aquí me la paso pisteando con los camaradas Vas a la guama, bálale un buche, hago esta rola pa' que la escuche Muchos me dicen ya tira la de hoy y otros me dicen que por ti luche Ya nada más me la paso destapando un caguamón este cate sin carta Por ti ya estaba cambiando el pa' que digo que no si me hace mucha falta Por ti ya no tomaba tanto, te extraño y no sabes ni cuánto Te aseguro que no te va a querer como te quiero ningún pinche bando Yo no te quiero pa'l rato, ya el chile te lo digo al canto De todos tus pertenentes nadie te va a aguantar así como te aguanto Tu retrato siempre los miro y ya nada más me la paso metido en líos Desde que cuando estoy a tu lado te lo juro que me la paso bien chido Contigo quiero estar mucho tiempo porque todo el día te pienso Al chile estoy bien pelotón y si lo que opinen a mi me vale queso No te extraño, me haces falta mi amor y si eso es quererte Hoy renuncio al amor y de nuevo Nada más te fuiste la paso pisteando tomando que ya ni me acuerdo Se pasan las pedas las fiestas y yo sigo fiel atado tu recuerdo Te juro si no estás conmigo deshincho la pinche vida se me cierra Mis cómics me dicen no llores por ella no vale la pena esa perra Traigo mis pies en la tierra mi vida se encuentra acabada Te juro te fuiste me la paso triste todo me va de la patada Todo se fue la chingada dime que ganaste con eso Daría lo que fuera pa' que tu vinieras y me robes un pinche beso Ando tierroso bajo por las calles a Chile me va bien culero Te juro mi reina tu eres la culpable de que yo sea guachicolero Vámonos moms que quiero un guamón, vámonos rikis a darle de rol Que hoy me la paso dolido con toda mi bola tomando guamón Es que te extraño por nada te olvido, mi cola se encuentra dolido Desde que te fuiste te juro mi reina mi vida no tiene sentido Paso perdido solo las calles me dicen que la rola ensaye Me dicen mis homies que me ganché otra y que de plano ya no batalle Te juro si no estás conmigo deshincho la pinche vida se me cierra Mis homies me dicen no llores por ella no vale la pena esa perra Yo no te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir